Hey, hola a todos, Rey, estamos en un nuevo vídeo, en esta ocasión estamos con el capítulo número 24 que sí, sí, 24, sí, es que siempre no me acuerdo del número, no, pero bueno Liga Master Online 0, nuevo capítulo, lo he dicho en el capítulo anterior, os dije que me dijerais el nombre de algún sustituto para Mangala pero esto, cuando lo estás viendo tú, aún no habré subido o habré publicado el vídeo anterior por lo cual será un fallo temporal, ¿no? Así que de momento voy a dejar ahí aparcado el tema de Mangala con el contrato sin renovar y de momento vamos a ir jugando partidos y vamos a dejaros con la pregunta de ¿Renuevo a Mangala o ficho a un jugador un poquito mejor, obviamente de la misma posición? Vosotros decidís y seguís decidiendo sobre los fichajes en este equipo Se va a acabar el contrato de un par con suerte de jugadores y a ver si consigo con ese dinero fichar a alguien de un poquito más de nivel para el mediocampo ¿Cómo podría ser quizá a Ludia Ra, Parker, Thiago, Dani? No sé, ya veremos Vamos a buscar un partido, a ver qué tal lo pasa Tenemos rival, tenemos rival, a ver aquí nos encontramos Tenemos rival, se llama J. Calemene No me fijé muy bien en cuánto equipo, en cuánto valoración y estas cosas tenía Pero podéis fijar más o menos en su equipito, madre de Dios Madre de Dios, el equipito que me ha tocado, al que me ha tocado enfrentarme Pero bueno, ya era hora de tener un reto aún mayor Y nada, vamos a ver un poquito J. Calemene Detalles de usuario, vamos a ver su equipo Ya que si no lo podemos ver de inicio, podemos verlo luego aquí Tiene 84 fair plays Doble A en deportividad, madre mía A ver 774 partidos Ganados 306, perdidos 289 544 de valoración Y 799 de calidad de equipo Madre de Dios Obviamente tiene al todopoderoso Martins arriba A ver, juegas a Juan, sí, porque este es su último partido A Udenrich en vez de Alwick Estoy teniendo un poquito de suerte por todos los jugadores que veis Están en forma Nada, lo único malo es la defensa Bueno, la defensa no, perdón En los porteros, mira, Bruno Jorge en azul Y Pelliccioli en azul A ver quién más juega Quién más juega Me parece que voy a poner también por ahí a Toibonen En vez de Lewandowski Por aquí Y nada, lo dicho Último partido de San Juan Y quizá algún último partido de alguno de los jugadores que están por ahí Nada, me enfrento a un rival bastante fuerte Con jugadores bastante rápidos Sobre todo arriba Eto'o y Martins Ahora veremos qué es lo que nos va a pasar contra este rival Vamos, vamos, vamos Rival fuerte Rival con mejor equipo Pero con menos valoración que nosotros Así que mira A saber qué nos espera De momento sé que le podemos Sé que podemos contra este tipo de rivales Porque más o menos me conozco su estilo de juego No creo que me vaya a sorprender Tanto, tanto, tanto Así que mira Ojito Piatti Ojito Piatti Ya le seguimos tocando Ojo que sale Ojo que sale a la contra Perfecto, Concherino Ya estaba en Martins Armando La barra de energía del pase Para intentar meter un pelotazo Ojo que sale a la contra Ojo que sale a la contra Ojito, va Millán Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nada, saque de esquina Vale, no Pensaba que era saque de esquina Pero no Alguic tuya Alguic tuya Matic 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 Nada, se le va Se le va a Samuel Y todo lo que quería mi rival Era abrirse Lo más posible a la banda Para intentar meter el pase en diagonal Que es lo que hacen la mayoría de estos rivales Con este tipo de jugadores Vamos, vamos Que se muevan Que corran ellos Entre nosotros tengamos la pelota No, nos cansaremos demasiado No, fuera de juego de Piatti No, 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 no Vale, sí Sí que fuera de juego de Piatti Se paró por ahí Dejó de correr Me equivoqué en el pase Pero era una buena jugada Era buena la intención Porque Piatti se desmarcaba Y entraba solo por la banda Pero mira Perdimos la ocasión Ojito, ojito Aquí nada No llegamos Era incluso falta A ver, a ver Que hace mi rival Tiene que avanzar más El balón avanza Por el lateral Nada, perfecto Alwick Llega, llega, llega Grande Grande Pero eso no es falta Por Dios Eso no es falta Por favor Es más un bug Que una falta Por Dios Es más un bug Por favor Por favor Vale, se la comió Vamos, vamos Piatti Han transcurrido 15 minutos Del primer tiempo Del Handa Un Piatti 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 Sí señor Vamos Piatti Sí señor A ver si no fuera de juego A ver si no fuera de juego Y la nula Vamos Sí señor Vamos Ya no me filo de nadie Porque en el partido anterior En el vídeo anterior Ya me anularon un gol Que me parecía bastante legal Pero como veis Piatti llegando desde atrás Pasa el hueco Para Piatti Que entraba ya digo Desde atrás De la segunda línea Y entra solo Por suerte Me llevé el rebote A todo hay que decirlo Me llevé el rebote Por suerte Y Acabé Teniendo La suerte Y lo repito por última vez De empujar Esa pelota Porque me quedé Solo Solo Delante del portero Ojito Callejón Ojito Callejón Perfecto San Juan Perfecto San Juan Toca defender Toca defender A ver Varane Sí La típica jugada Con truco Porque la pelota No va donde está el jugador Va donde Está la última posición Del jugador Por eso siempre he dicho Que eso Ese tipo De saques de esquina Están bastante glitcheados Porque la pelota Ya digo La pelota va Donde está la última posición Del jugador No la referencia Que marca al principio Grande Piatti Grande Piatti Que se le vio las intenciones A Visevic Ahí te quedas Visevic Ahí te quedas Grande A Visevic Salimos rápido Vamos a Spon No El pase no era ahí El pase no era ahí Pase muy malo El pase era para Toibonen El pase era para Toibonen Y seguir la pared con San Juan Me equivoqué Una jugada bastante buena Saliendo por la banda Pero me equivoqué Y la acabé perdiendo Grande Barad Ojo Grande Nocherino otra vez Grande Nocherino Pero no la regales No la regales Por Dios Portero Enorme portero Creo que mi defensa Ha hecho penalti El que no controlaba yo Ha hecho penalti Pero es lo que menos me importa El portero Ha estado perfecto No Que mal pase Que mal pase Ojito pelotazo Grande Nocherino Vamos Hay que intentar aguantar Salir rápido Defender fuerte E intentar Tener un poquito de suerte Ojito Nada No se la comió Matic Nocherino La veranda Por Dios Como te la puede quitar Ahí Grande Nocherino Pega la veranda Pega la veranda Pega la veranda La paro el portero Esto es lo que quiero Recuperar rápido Los tres cuartos Intentar amar el disparo Lo más rápido posible Para intentar buscar O bien un rebote O esto Intentar buscar Un chaco de esquina Que me permita crear Más jugadas de peligro Ojito Bobillán Ojito Bobillán El segundo La sacó de bajo los palos La sacó de bajo los palos Ojito a la contra Ojito a la contra Piazzi no Ojito a la contra Toma pelotazo Nada Alwin tuya Yo no quiero la pelota aquí No me la juego Así que pelotazo Para arriba No quiero la pelota Que la juegue él Ojito a veranda Ojito a veranda Nada Ni uno ni otro Barán 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 Se la va a llevar Eto Se la va a llevar Eto Se la va a llevar Eto Perfecto Bien cubierto por los tres centrales Que le han hecho ahí Un poquito de sándwich Pero que le han metido el cuerpo De manera perfecta Para intentar evitar Que Eto Se llevase esa pelota Bien de momento Mi rival se salva Su defensa Le ha sacado una pelota Debajo de los palos Vamos a Juan Vamos a Juan Adiós Perfecta 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 Vamos a veranda Vamos a veranda Vamos a veranda Vamos a veranda La sacó La sacó su portero La sacó su portero Kabul Tuya Alwik Tuya Grande Alwik No Que mal pase Vale 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 Piaty Vale Tivonen Vale Tivonen Vale Tivonen Uff Dios Ahí estaba el gol Ahí estaba el segundo gol Por Dios Ahí estaba el segundo Mira mira Jugada perfecta Piaty al hueco Y Tivonen Con la pierna izquierda La tira Toma por culo Por Dios A ver Un par de cambios Piaty para afuera Que se venga Closnery Quien más se va para afuera A ver Quien más Mira voy a sacar a Isco Y que se venga Que se venga Isco Med de Belanda Y por abajo Creo que me voy a quedar Con lo que tengo Quizá Negli En vez de Nocherino O Matic A ver No sé No sé Me parece que me voy a quedar Con lo que tengo así No están cansados del todo Y tampoco tengo Tarjetas amarillas Así que solo dos cambios Y listo Vamos vamos He buscado un segundo gol Un segundo gol Que nos afianza Y ya con la victoria Perfecta Sacón Perfecta Sacón Al rival Que pega Pelotazo No Varane No Varane Madre mía Madre mía Varane Vale Isco Llega tu turno Toca repartir Un poquito de juego Vale San Juan No Pero no puedes perder Esa pelota Si San Juan Que me haces Que me haces San Juan Madre de Dios Vamos Isco Ey Falta Falta Vale Perfecta Isco Perfecta Isco Recuperando la pelota Vamos 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 Clonero Y vamos Clonero Y vamos Kabul Kabul Fuera de juego de Martins Fuera de juego de Martins Si El partido me parece que va a acabar Fuera de juego de Martins Una línea de fuera de juego bastante mal tirada Porque era un fuera de juego muy dudoso Pero me acabo de volver a salvar Nada Vamos a ponerla en el pico del área A ver si Paco John consigue bajarla Nadie Matic tuya Perfecto Se acabó el partido 1-0 Resultado un poquito corto Creo que me merecía al menos un gol más Pero no se puede pedir más Hemos ganado partidos Llevamos una racha bastante buena De unos 3 o 4 partidos seguidos ganando Y con esto me parece que sumamos Un total de unos 10 millones más o menos Con la marcha de San Juan Y nada A ver cuánto dinero sumamos Y a ver si podemos tener algún jugador nuevo A ver Sumamos un total de 8 millones y medio Y se va San Juan Vale Se va San Juan Bruno Jorge A ver ¿Dónde está San Juan? ¿Dónde está San Juan? A ver A ver Espérate que no veo a San Juan Aquí estás San Juan Te va a despedir Me gustó muchísimo este fichaje La verdad es que si juegas con laterales Lo recomiendo mucho Pero De interior Como que no rinde mucho Porque tiene 55 de media Y otro jugador Lo podría hacer mejor Así que nada Subamos un total de 11 millones Y a ver quién más se va Aguameán También le queda un partido A ver Mangala También está por ahí Bruno Jorge Vamos a despedirlo Y sumamos un millón más Y vamos a traernos Eso sí Un portero decente Con los 13 millones que tenemos Me parece A ver Me parece Que se va a venir Diego López ¿Sí? El portero titular Para Mourinho De el Real Madrid Así que ahí lo tenemos Diego López Se viene de portero Y nada Lo dicho Sigo necesitando Que me digáis ¿Qué hago con Mangala? Porque seguramente Ya veis que se le acaba El contrato a Aubameyang Y también se va a ir Y a algún otro por ahí También se le va a acabar El contrato Y decirme Renuevo a Mangala O ficho un jugador Un poquito de más nivel Como sería Pues Onowa O quizá O quizá Eh ¿Quién era el otro? Yangen Villa O Beria Vosotros decidís Y nada Lo dejamos por aquí Tenemos un portero de nivel Acorde con el resto De jugadores del equipo Nada Espero que te haya gustado Cualquier de los comentarios Recuerda Mangala Sigue O no O de O Recomendarme a algún central mejor Nada Nos vemos en el siguiente Saludos